Sí, ellos conocen... Pero el nombre ese lo pusieron ustedes, ¿verdad? De grafito. Sí, sí, porque como no conocemos la historia... Es que nadie conoce este sendero, ¿verdad? Nada más lo que se nos ocurrió primero. Y acá también las piedras... Las piedras colgantes. Ese al parecer nadie lo conocía, porque nosotros desde niños veníamos. Y de entre los conocidos nadie nos había dicho de ese lugar. Ni el nombre. Entonces el nombre a lo mejor sí es completamente como original, ¿verdad? Original. De parte de la familia. No, está todo arde. ¿Hasta dónde recorrió el nombre de las piedras colgantes? Sí, güey, ahorita ya lo visitan. Ya está en las vecinas de hoy del barrio y se la saben. Me platicamos con el señor hace poco. Él nunca nos dijo si tenía algún nombre muy especial en ese parque. Pero si estaría padre a buscar al Ñabra era para preguntar el nombre original de la mina. Hey, buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí, en lo que es elegido la luz. Bueno, el ejido está para allá. Hoy vinimos a lo que es la cueva del Grafito. Por ahí el buen Adrián Córdoba nos hizo favor de invitarnos. Y nosotros vamos a ir, pero por aquel lado. Que es donde nos dicen que se encuentran las cuevas, estas de Grafito. Vamos a ir para allá. Ahorita ya van avanzando los compañeros. Entonces, ahí nos vemos. Acompáñenos en esta aventura. Dígale, jefe, ¿cómo se llama? Se llama chancanquero. No sé, ni siquiera sé si son ponzañosos. Yo creo que no, son como santamontes. Mi mano, no siento la mano. Pero están grandototes estos. Dios mío, Dios mío, no siento los dedos. ¿Cómo se llaman esos, Jimmy? Yo los conozco como chancanqueros y aquí el don acaba de reafirmar. Qué chulada, güey. Ay, gracias, güey. Tú no, güey, el cañón. Ah, güey, pues es que me apuntas a mí, güey. No, no, no. Pensé que hablabas de mí. Pero qué chulada. No es agradable, güey, pero... Tampoco, no es para tanto, güey. Terreno poco explorado, ¿verdad, Jimmy? Está bastante alta la hierba y el camino se ve como que casi nadie pasa por aquí más que nosotros, güey. Mala elección de ropa, Jimmy. Te vienes encajando todo en las patas. Nos comentan aquí los compañeros que la mina no es propiamente de grafito, sino que hay un hollín color negro. El cual como que parece grafito, pero la mina en realidad es de zinc y de manganeso. El símbolo de la tabla periódica, ¿cuál es? ¿El manganeso? El que representa el manganeso. No sé, güey, no acuerdo. ¿MG? No, SMN. ¿Eres químico o qué, güey? Sí, güey, el otro es magnesio. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Anoche. A ver. Y el zinc, ¿qué es ZN? ¡Venenosas! Como desgachos, digo, pues, no se los comían porque... Sí, ellos no se morían. Parecen como unzalías, güey, ¿ya viste? Pero chiquitas. Pruebala, Jimmy. Tú eres el... No, güey, sus hermanos ya no están con nosotros, güey. Tú eres el conejillo de indias, güey. Pruebalas, güey, a ver si están buenas, güey. Oye, ¿y está como jugosa? ¿Tócalo? Ay, sí, qué jugosa. Ay, qué jugosa fruta. Hay mucha hierba, demasiada hierba. Las piedras muy sueltas. Me recuerda a las piedras colgantes, que esas están por aquel lado. Allá creo que el terreno está un poquito menos hierboso y las piedras son un poquito más grandes. Y aquí las piedras son muy chicas, se siente como desgajado. Yo creo que por lo mismo, cuando llueve, baja el agua y se viene por aquí. Video borroso, 5,524. Sí. Para el canal borroso, el Jimmy Borrocanal. Suscríbete. Hay que perder la tradición, güey. Es que esta piedra, güey, cuando le echaron el cemento, güey, pasó un perro, güey. Mira, güey, dejó todas las huellas ahí. Ahí dejaron la huella, el Yeti, güey. ¿Qué patrón? A ver, márcate ahí, Jimmy. ¿Qué? A ver si no es tuya, güey. Tus ancestros andan por aquí, güey. No lo alcanzo a llenar, güey. Soy de pie mediano. ¿Casa es chico, güey? Sí, güey. Vamos a ver si la lleno yo, güey. No, güey. O era un Yeti, güey, o era un payaso, güey. Mira, güey, cómo estoy. Me sorprende la sierra, güey. Está preciosa. Me sorprende. ¡Cucú! ¡Cucú! Ahorita van a salir los apaches, güey. Nos van a atacar, güey. Ya, te vamos, ya, güey. ¡Oye! ¡Adrien! ¿Oye? ¡Ay, güey! ¿Tú qué les das a este pedo, güey? ¿Estas marcas qué, güey? Barrenaban para meterlos estos de... Sí, sí. Pues es como... La polvo, ¿verdad, güey? Pero brilla, güey. ¿Sí te estás fijando que brilla, güey? ¡Pedrito! ¡Pedrito! Como que sacaron muestras, ¿no? Así de que, ah, vamos a ver qué hay. Sí. Y se pusieron a pistear. Como no encontraron nada, dejaron todo el tiradero ese. Y aquí estaba puesto el reposeto y ya. Bueno, ya vamos aquí subiendo todo lo que es este cañoncito de pura piedra. Piedras grandes, estilo Sarnoso, estilo La Encantada. Y la idea es subir hasta allá. No esa pared que está ahí, ese muro de piedra. Ese no. Vamos a subir ahí. Ahí se puede ver ya lo que es el hueco de lo que es la cueva. Ustedes pueden llegar por lo que es el camino que los lleva a las piedras colgantes. Entre el ejido, la luz y la mina. Y luego agarran un senderito hacia el lado derecho. Porque las piedras colgantes, si ustedes vienen por el camino, están hacia el lado izquierdo. Agarran hacia el lado derecho y ahí está este senderito que los lleva hasta allá arriba. Yo me imagino que es un sendero aproximadamente de unos dos kilómetros y medio, tres kilómetros más o menos. Lo que lo hace difícil es todas estas piedras que hay que escalar. Entonces, aquí vamos ya subiendo. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos allá arriba en la cueva. Ya llegamos a lo que es la cueva de Grafito. Aunque parece que son varias. Bueno, hay varios por ahí orificios por donde se puede entrar. Si se fijan, son como unos cinco más o menos. Donde se puede ver la majestuosidad de estas cuevas. Me imagino que estaba buscando minerales. Venimos a destruir el último Rokrux. Aquí encontramos a Lord Voldemort. Mira, ya tiene nariz el güey. No, güey, era cuando estaba teniendo nariz, güey. No, güey, ese es mi precioso, precioso. Ya confundiste las historias, güey. Ya olvídalo. Aquí se puede ver, hay mucho hollín, como carbón. Color muy oscuro. Tal vez por la luz. No se vea tanto la oscuridad de esto, pero miren. Y se ve que está profundo, ¿verdad? La cueva esta de Grafito. No se pueden ver vestigios de lo que son las herramientas de los mineros. Ahí había pedazos de pala, de estructuras, láminas y material, picos y todo eso. Utilizaban yo que los mineros para entrar a estas cuevas. Como ustedes saben, no es lo mismo visualizar la cueva del exterior que hacerlo desde el interior. Entonces, nosotros vamos a introducirnos a lo que es esta cueva de Grafito. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Y vamos a ver qué es lo que podemos ver ahí adentro. Aquí se puede ver que hasta el piso está brilloso. Bueno, no sé si alcance a distinguir ahí toda esa parte. Se ve brilloso, o sea, como que todavía hay varios minerales en este interior. Esta es la formación de la crispeta, de la palomita. Mira, está una gotita, güey. Como cuando uno va al baño, güey, así queda la gotita. Te queda lagrimiendo. La gruta, güey. Vamos a inaugurar un nuevo recorrido. Arriba, güey, debe haber un manantial, güey. O sea, arriba da huevo, tiene que haber un... ¡Vamos! ¡Vamos! Una quinta, güey. Una quinta, güey. Debe haber una alberca y una quinta, güey. Hay muchos caminos, güey. No, está... Mira, güey. No, güey, para allá está cerrado, güey. Allá, para allá. Si sigues para abajo, güey, llegas a China, güey. A China, mi madre, güey. También. Mira, pinche murciélago, ¿sí lo viste? ¿Dónde, güey? Ahí se oye, güey, murciélago. ¡Alláte, güey! ¡Eso es culo! Se va a asustar, así. Ese pinche animal que es, güey, que le hace tan feo. ¡Amor, amor, amor! ¡Oh, tú está enorme! ¿Y el olorcito de qué será, güey? ¿Qué será, güey? Ahí está goteando, güey. Está bien arenoso. Ahí está goteando y ahí se ve la gotita, güey. Mira, ¿ya viste, güey? Mira, güey, qué bonito, güey. Ah, sí, vámonos a la chinga de ese, güey. Esa es madre radioactiva, güey. ¿Ya viste todos los animalillos, güey? No se arena. ¿No se arena? No, no, no. Está muy porosito, así, ligera. ¿Pura cuacuacha? Lo de arriba, así, todo el nidote de acá, güey. Los murciélagos ahí. Sí, lo que sí es que está inconsistente el terreno. Sí. ¡Ay, cabrón! Sí, explorador, güey. Ni no la exploradora, güey. Aprovechando que estemos aquí, Jimmy, ¿qué opinas de esta cueva, güey? No, estoy encantado, güey. Ah, no, ese es otro pinche lugar, no. Está ahí grafiteado. ¿No te parece eso curioso? No, está hermoso, güey. Como te decía la otra vez, a cada lugar que salimos es una experiencia más chingona que la pasada y es un reto más fuerte, más grande. No, está bonito aquí, güey. No, güey. Desconocido, ¿eh? Nueva ruta. Nueva ruta, güey. Nomás esos olores. No sé si eres tú, güey, o es la cueva, güey. No es la cueva. ¿Qué opinas, mi Ulises? Este recorrido también. Ah, era... No, ¿cómo era? Ese... De primera mano. Adrián, gracias por traernos este buen lugar. ¿Qué opinas? Este lugar está genial. Cuando quieran venir, los traemos. Excelente. Muy bonito recorrido, la verdad. Eh, buenas tardes, güey. Buenas tardes. Sí, a ver. Sí, ahí se oye, ahí está. Buenas tardes. Ahí están arriba. ¿Qué pasó, ya viste? Tíralo, ahí anda, tíralo. Tíralo. Ahí está tapado. Pero... Ahí se oye, mira, ahí se oye. Ahí se oye arriba. Oye, ¿por dónde es la salida, Jimmy? Ahí están las flechas, güey. ¿Dónde iban marcando? Las flechas, güey. ¿Te ibas a dejar galletas ahí en el piso, no? Está excelente el recorrido de esta mina, la verdad. Es de esas cosas desconocidas que uno tiene que buscar en algún momento, ¿no? Pero está muy padre, la verdad, el recorrido. Son túneles interminables. Obviamente, por seguridad, no vamos a recorrerlos todos, pero... Pues el poquito recorrido que dimos aquí está genial. No está muy alto, yo creo que es uno 80 más o menos. Pues vamos a ir recorriendo esta mina que le llaman del grafito, pero... Que en realidad es de manganeso y de zinc. ¡Suscríbete al canal! 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 Y veo aquí un espécimen raro. Un campamuchón. Un campamuchón. ¡Es una persona! ¡Suscríbete al canal! Aquí se puede ver que está esta tubería. Yo me imagino que es de agua. Y allá en la parte de arriba, hay grutas. Hay más grutas todavía. nosotros entramos por ahí que es otra entrada de esta cueva está enorme es una cueva muy muy grande me ha sorprendido y aquí está la razón por la que le llaman el grafito un cara sorprendido cara sorprendido como jimmy y miren nomás hay que traerse guante si no se quiere llevar una buena ensuciada es muy estrecho el lugar pero vale la pena que andar explorando ese tubo que está deteniendo que no se caiga güey suéltalo es como la encantada pero no se va a asomarse allá tiene sus maquinarias hay un pozo que hay ahí un pozo mira esa tabla de ahí es la que tiene que no se caiga ese tubo está teniendo toda la estructura no se va a asomarse y tú pasan güey sin querer tomo y chingas son malo y todo malo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También les quiero agradecer a todas las personas que por ahí han estado comentando, las que se han suscrito. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto me motiva mucho para seguir subiendo videos y seguir explorando lugares un poco más desconocidos de lo que es aquí la región y por donde andemos. Esto fue excelente, la cueva del grafito, me encantó. Nos vemos en la siguiente aventura. Gracias. 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 Gracias.